¿Milet Figueroa y Marcelo Tinelli se casan? La modelo peruana Milet Figueroa ha causado revuelo en redes sociales y en el mundo del espectáculo al exhibir con orgullo un deslumbrante anillo en sus redes sociales, avivando las especulaciones sobre un posible compromiso con el reconocido presentador argentino, Marcelo Tinelli. ¿Es un compromiso? ¿Se lo dio Marcelo Tinelli? ¿Hay fecha de boda? Descúbrelo con nosotros en este intrigante video. La sensación peruana Milet Figueroa, quien actualmente está haciendo olas en Argentina participando en el Bailando 2023, ha dejado con el corazón latiendo rápido al lucir un deslumbrante anillo en sus redes sociales. En este episodio de la polémica, todos se preguntan. ¿Será un regalo de compromiso del conductor Marcelo Tinelli? En un video de Instagram, Milet Figueroa presentó su anillo mientras baila con una sonrisa radiante. La gran incógnita que flota en el aire es si este brillante accesorio es un anillo de compromiso obsequiado por Marcelo Tinelli. Las especulaciones están en su punto máximo y aunque la pareja no ha confirmado ni negado nada, la emoción está a flor de piel. En el programa América Hoy, los conductores no se quedaron callados ante los regalitos que Milet Figueroa ha estado recibiendo de Tinelli, con el deslumbrante anillo como protagonista. Milet Figueroa, allá el día brillante animado por todos lados, un anillo como suyo. ¿Será acaso un anillo de compromiso? ¿Será quizás un anillo de compromiso? Yo creo que todavía adelantaron. No, no, no. Pero escucha, ¿cómo es que, cómo es que lo muestra, Milet? Ahí está, ahí está. Oh, ya, pues, me lo está enseñando. No, nos está enseñando. Ahí está. Ah, no. Tillo, ¿no? Ay, ya está. Es que no veo mi lente. Mira, ¿cómo lo muestra? Es un tillo de brillante, ¿no? Es un tillo de brillante, ¿no? Es un tillo de brillante, ¿no? Es un tillo, ¿no? Yo no creo que, yo no creo que Marcelo Tinelli le regales y ponen. No, 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 no. Es un tillo de brillante. No. Es un tillo de brillante, no sé si de la vuelta completa o sea media luna, pero son todos brillantes. Janet Barbosa en su intervención incluso sugiere la posibilidad de que éste sea la joya del perdón. ¿Está Tinelli pidiendo perdón a través de este regalo? ¿Cómo se da joyaza? La joya del perdón. Yo creo que acá Marcelo Tinelli le piso de decir a Milet Figueroa, perdóname si me puse muy frío, perdóname si me alejé, si hice algo mal, acá te pido perdón. No obstante, la relación no está exenta de imperfecciones. Durante el Bailando 2023, Ángel de Brito, uno de los jueces, reveló de manera sorprendente que Marcelo Tinelli podría haber estado manifestando indiferencia hacia la ex chica reality. ¿Hay crisis entre Tinelli y Milet? ¿Tan pronto? ¿Tan rápido? Ayer termina los Martín Fierro de la moda, hay tantos que ya me voy confundiendo, el de la moda. Todo el mundo le preguntaba a Marcelo, y Milet, y Milet, y Milet, todas las cholulas de la moda le decían, y no vino, y no vino, y no vino. No, no, no estoy de novio, dijo en un momento. Según Ángel de Brito, en los días más recientes se ha evidenciado un cambio significativo en la actitud de Marcelo Tinelli hacia Milet Figueroa, revelando un giro intrigante en su relación. La polémica ganó más terreno cuando, en el transcurso de la sesión fotográfica para la prestigiosa revista Caras, Marcelo Tinelli tomó a todos por sorpresa al evitar el beso de Milet Figueroa. Esta inesperada acción solo avivó los rumores que apuntan hacia un distanciamiento entre la pareja. Luego de la controversia surgida por la negativa de Marcelo Tinelli hacia Milet, la bailarina optó por compartir sus reflexiones de manera enfática en una entrevista exclusiva en el programa Amor y Fuego. ¿Cuál era tu intención? ¿Hacerle un cariño? ¿De verdad darle un beso? ¿O él se incomoda que haya una foto así? Lo llamaron, lo llamaron, lo llamó el fotógrafo, estábamos, justo se me acerca a decirme algo también, me acercó a él a escucharlo, le agarro la barba y justo lo llamó el fotógrafo y bueno, respondió al llamador. Pero igual, obviamente, como siempre tiene que haber titulares tendenciosos también, para que entren al enlace o a los videos que se muestran. En medio de la emisión en directo de Bailando 2023, Milet Figueroa y Marcelo Tinelli despejan todas las especulaciones con un gesto sorprendente. En el inicio de su presentación en la noche de gala, la bailarina decide marcar su entrada con un beso al conductor, eliminando así cualquier duda y especulación acumulada en los últimos días. En medio de risas y sonrisas, Tinelli abordó los rumores de un posible anillo de compromiso regalado a Milet. Mostrando una captura del programa América Hoy, el argentino desmintió la especulación y señaló que el anillo que él tiene, en cuestión pertenece a su padre. Milet respaldó esta aclaración, revelando que los anillos que luce son de una marca que ella representa, descartando así cualquier joya similar a la mencionada. La química entre Milet y Tinelli no pasó desapercibida con el argentino lanzando coqueteos de alto calibre. Jugando con el tema del anillo, Tinelli sorprendió a todos con sus comentarios con un doble sentido, desatando risas y desconciertos. Para resolver la confusión, Marcelo le pidió a Milet que le explicara el significado de la frase. Cuando tú me dices, te lo voy a dar todito. Milet a la vez respondió de una forma graciosa, causando risas en todo el set. ¿Qué tal es como es? Todito del amor. Cuando tú me dices, quiero todito, ¿qué es? Ah, yo te dice así. Yo pensé que era una leche, ¿viste? El todito. No, no, la leche chocolatada. Cuando decís, dame todito, el todito, dame todito. Sí, señor. Un vasito chiquito de todito. Ella me dice muchas veces, dame todito. Frío. Pero contale cómo es. ¿Todito o toditito puede ser también? No, no, me está diciendo para comer, ¿eh? Yo me lo voy a comer todito, me dice usted, con la pasta, lo tengo que preparar. Cosa que me quedé yo, pero bueno, me explica esas cosas. Qué lindo, Rodrigo. Sí, sí, sí. Tienes mucha hambre, me parece, hoy. Sí. Sí, la verdad es que sí. La conocida Moria Kazan no pudo contener su sorpresa ante los coqueteos de Tinelli, expresando que era la primera vez que veía al director tan entusiasmado con una mujer. Su declaración provocó risas y comentarios en el estudio, demostrando que la conexión entre Milet y Tinelli estaba generando un revuelo inesperado. Marcelo, lo que ha logrado esta mujer. No, no puedo creer. Ya ha logrado. Pero ¿cómo que ha logrado? Yo no, por primera vez en la vida que lo veo caliente. A mí mismo. No, Moria, Moria. Pero nunca me hubiera imaginado tener vida para ver que usted vea a una mujer en la boca en su programa. La vesícula que salió orgánico. Le salió orgánico. Le salió de la leche, todito. No. ¿Qué sé yo lo que le pasa? No, 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 por eso. Está rejón. En conclusión, este último episodio de Bailando 2023 ha sido una montaña rusa de emociones, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre la relación entre Milet Figueroa y Marcelo Tinelli. El apasionado beso en vivo, los coqueteos juguetones y las aclaraciones sobre el misterioso anillo han mantenido a los fans en intriga, generando especulaciones sobre el futuro de esta pareja en la farándula. ¿Estamos ante una nueva etapa en su relación? ¿O simplemente están jugando con la audiencia? Para descubrirlo, los invitamos a mantenerse suscritos a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ni un solo detalle de esta apasionante historia de amor. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios y compartan este video con otros amantes del chisme y la farándula. Nos vemos en el próximo video faranduleros.